aquí he estado en un nuevo vídeo en este vídeo les voy a hablar sobre algunas cosas interesantes o divertidas que me parecen de los suecos así que de eso se trata este vídeo y bueno una de las cosas que van a ver harto si es que alguna vez visitan suecia o se vienen a vivir aquí es que los suecos por lo menos aquí en gotemburgo y sé que en otras ciudades también les gusta andar en bicicleta y no es solamente andar en bicicleta cuando hay buen tiempo sino que incluso cuando hay tormenta de gente que se arriesga a andar en los caminos también cuando hay nieve hay mucha nieve y ponen unas ruedas especiales en las bicicletas así que es bien común verlo independiente del clima la gente aquí en suecia algunos valientes se atreven a andar en el clima de aquí en suecia a andar en bicicleta otra de las cosas no raras pero característica de los suecos es la palabra de mi canal el logom que yo le puse a mi canal que esta es una palabra que representa como yo le explicaba cuando le puse el nombre del canal que representa mucho de la de la idiosincrasia de los suecos logom en español sería algo así como la medida correcta justo y preciso y esto también es como sea uno lo puede practicar sobre todo cuando uno come con los suecos si a ti te invitan a comer a la casa de una familia sueca tú comes lo que te sirven y si tienen por ejemplo buffet que es típico que se sirve aquí en suecia o sea que sirven diferentes tipos de comida y uno va y se sirve tienes que fijarte y que sea el logom la cantidad que no sea demasiado o que no sea muy muy pequeña la cantidad de comida es importante es importante comportarse en una en una casa de suecos con esa mentalidad del logom con respecto a esto de la de la comida cuando uno participa con los suecos en una reunión por ejemplo y hay ellos generalmente en el fika que una de las cosas tradiciones que tienen aquí en suecia que ya les había explicado en otro en otro en otro en el video ellos lo que hacen es servir que se sirven una torta siempre dejan el último pedazo o la última galleta esto es un consejo para la gente que viene aquí y bueno ese es el último pedazo que queda en la mesa no lo deben tocar no lo deben tocar porque esto es también parte del pensamiento de los suecos de mirar por el resto de las personas y ese último pedazo es para alguien que no haya comido antes independiente de que todos hayan comido es muy gracioso yo lo he visto y lo he vivido que por ejemplo tienen una torta un pedazo de torta y queda el último pedazo y nadie se lo quiere comer entonces lo que hacen es partirlo entonces viene una persona y toma un pedazo y saca un pedazo de esa torta si es que es una torta sacan un pedazo y queda otro pedazo más viene otra persona diferente y toma otro pedazo y así se lleva en el juego hasta aquí y así un pedazo minúsculo y ese pedazo no se lo tienen que comer tienen que dejarlo ahí esa es la recomendación déjenlo ahí ese es como se llama de muestra de consideración por la persona y es típico de los suecos muy típico aquí de Suecia que lo último que queda en la mesa si es un grupo de suecos no lo van a tocar si es una galleta van a dejar esa galleta ahí entonces ustedes no lo hagan bueno yo lo he hecho y da lo mismo en realidad yo tengo más licencia por ser extranjero así que no te ponen cara ni nada pero es parte de su cultura de dejar el último pedazo de comida que queda ahí en la mesa o sea no de comida pero generalmente se da esto en el fica cuando hay fica se van a fijar si es que alguna vez vienen que van a dejar el último pedazo ahí y no lo toquen ese es el consejo que les doy no toquen el último pedazo en el fica otra de las cosas interesantes de aquí de los suecos específicamente es que no les gusta mucho la confrontación entonces si tú eres una persona que te gusta confrontar a la gente o decir por ejemplo si algo no te gusta decirlo en la cara eso no cae muy bien en los suecos así que tengan cuidado con eso a ellos no les gusta la confrontación la van a evitar otra de las cosas que a lo mejor van a ver aquí en Suecia bueno que probablemente lo van a ver porque es algo muy típico y algo que les explicaba en alguno de los otros vídeos tiene que ver con el espacio personal y esto se puede ver en los buses y en las paradas de buses o también por ejemplo yo les voy a poner una foto aquí para que vean a qué es lo que estoy refiriendo aquí por ejemplo pueden ver aquí las personas están alineadas y tienen bueno es como que este es el extremo pero se ve se ve yo hice un estudio etnográfico hace poco hace como dos meses atrás sobre esto mismo sobre este mismo fenómeno y nada hicimos un estudio estuvimos bueno éramos cinco personas y estuvimos un día completo como se van revisando diferentes estaciones cómo se comportaba la gente porque bueno este era nuestro nuestro tema de para nuestro trabajo era cómo la gente aquí en Suecia actúa dentro de los o sea en esta área en el transporte público entonces estuvimos observando diferentes días una semana por completo en diferente horario y pero es sorprendente cómo lo hacen o sea la gente no siempre guarda un espacio una distancia entre una y otra persona entonces eso tienen que hacerlo también cuando ustedes vengan y estén esperando un bus estén esperando el tranvía no se apeguen mucho a la gente mantengan la distancia porque lo van a notar que la gente sola se va a ir corriendo este ejemplo que les muestro ahora lo usamos de portada en nuestro trabajo a todos les pareció muy gracioso y si estaban todos estaban todos de acuerdo que así funciona y les digo la mayoría era el 95% de los alumnos eran sueco y todos estaban de acuerdo de que si ellos actúan de esa forma y les pareció muy gracioso que lo tomaron pero es una cosa que nosotros generalmente los extranjeros lo ven pero ellos bueno ellos también están bien conscientes de que lo hacen otra cosa que ven común aquí en Suecia que van a ver y esto tiene que ver también con el bueno con todos los beneficios que tienen las familias que tienen hijos hay muchos papás que van tirando del coche o del carrito del bebé y a veces se junta bueno es gracioso verlo porque uno bueno no está acostumbrado y en Chile nunca lo vive de todas formas pero por ejemplo se juntan tres cuatro suecos que van con su carrito y van se sientan en un café y conversan así con su hijo ahí alrededor y bueno para uno es como también como un choque cultural porque uno no está acostumbrado pero es algo muy gracioso que se ve y no es raro que lo vean alguna vez se van a fijar además aquí en el transporte público aquí en Suecia te permite andar con los coches o los carritos dentro de los buses o de los tranvías es bien fácil entonces la gente anda con un carrito y es muy común ver padres que andan con los niños mientras sus mujeres, la esposa o la madre del bebé trabajan entonces pues como les digo es parte del sistema aquí de igualdad en ese sentido así que pero eso es algo que no en todos lados se da así que alguna vez si alguna vez vienen de visita y van en las mañanas sobre todo que a mí también me tocó hacerlo con mi hijo yo también lo sacaba y lo sacaba a pasear por la ciudad también andaba con el carro ahí por todos lados en el centro otra cosa que van a ver aquí o que yo les recomiendo que hagan es que respeten la luz roja tienen que respetar la luz roja sobre todo si hay padres con niños que están esperando en la luz roja porque generalmente es el momento que ellos utilizan para enseñarles a los hijos que tienen que respetar las luces entonces si tú cruzas si hay por ejemplo una familia con niños no viene nada no hay nada a la redonda ningún auto nada tienes que esperar porque si no ellos te van a mirar feo porque me ha pasado o sea uno está apurado y ves que no pasa nada y pasa que se da en otras ciudades yo he estado bueno en varios lugares en Europa y no muchos respetan pero aquí se respeta la luz roja y tienen que tener cuidado con eso porque si no la gente los va a mirar feo del lado que viene cruzando la gente o sea las que están esperando frente a ti y las que están al lado tuyo te van a mirar muy feo si tú llegas y cruzas te vas a fijar en el momento que no son suecos las personas que cruzan son muy pocos los suecos los jóvenes y que se yo adolescentes a ellos no les importa mucho y llegan y cruzan pero la gente sobre todo la gente con familia ellos esperan la luz roja es muy importante y la mayoría lo hace yo lo hago y da lo mismo así con el tiempo uno se acostumbra pero es importante aquí respetar la luz roja o se van a los van a mirar feo otra de las cosas que los mismos suecos dicen que hacen es que cada vez que tienen la oportunidad de hablar inglés ellos lo van a hacer porque ellos tratan de mostrar que ellos pueden hablar inglés pero eso es una desventaja para la gente que viene llegando porque si tú sabes inglés y no sabes sueco por un poco de sueco aunque digas por ejemplo estoy aprendiendo a ellos no les importa te van a hablar en inglés ya les había comentado eso que tiene que ver también con esto de hacerles más fácil a la gente pero también tiene que ver con eso de mostrar que ellos pueden hablar inglés a todos les gusta hablar inglés aquí la mayoría lo hace entonces pero eso es contraproducente para la gente que viene llegando porque no te da la oportunidad de interactuar mucho con ellos porque cada vez que tú quieres hablar sueco balbucear sueco en el nuevo que estás aprendiendo ellos te van a cambiar automáticamente el inglés si ya saben ya eso es un problema que van a encontrar bien seguido incluso pueden encontrar gente que habla español hay mucha gente aquí que habla español porque España es un lugar bien común para los suecos de vacaciones lleva muchos años, muchos años de los 60 a 70 incluso creo que antes ya era un lugar turístico para ellos entonces hay mucha, hay una relación muy fuerte entre España y Suecia van muchos suecos a España de vacaciones como les decía el invierno acá no es muy grato y bueno, ahí hay harto sol y un lugar barato y a todos les gusta y están acostumbrados entonces hay sectores donde se llena de suecos y nos pasa cuando hemos ido de vacaciones a España que encontramos un montón de suecos por todos lados o sea, está lleno de suecos y escuchas como están hablando suecos en el fondo y así dicen, mira ese suecos y eso es típico eso es típico también y como les digo, eso de hablar de que te cambian el idioma si ellos pueden cambiar a otro idioma y se fijan que tú hablas el idioma que ellos hablan no es el sueco en sí lo van a tratar de practicar contigo lo que de por sí te va a perjudicar porque te va a costar mucho encontrar algo que esté dispuesto a aceptar tu balbuceo de sueco al comienzo así que es otra de las cosas curiosas otra de las cosas que, bueno, ya por terminar ya estos algunos de los datos que tenía tiene que ver con algo que también les había mencionado con el tema de sacarse los zapatos antes de entrar a la casa eso es muy importante porque no solamente hay que pensar en el o sea, ellos no solamente lo toman como una cosa de higiene sino que también como respeto así que tienen que tener mucho cuidado con eso y si va a entrar a la casa algún sueco tienes que respetar esto esto es una de las cosas que sí tienes que hacer nunca entrar con zapatos a la casa de un sueco aunque sea porque, qué sé yo yo a veces he comprado algún mueble a alguna persona e incluso para ir a buscar el mueble tengo que sacarme los zapatos voy a buscar el mueble me pongo los zapatos, salgo de la casa aún así, aunque sea, qué sé yo segundo los que voy a estar ahí dentro de esa casa así que eso es una de las reglas súper importantes que tienen que seguir y bueno, esos serían los puntos que tenía para contarles probablemente se me van a escapar algunos porque siempre pasa que hoy me acordé de uno más pero estos puntos son cosas que bueno, a mí me parecen algunas graciosas algunos son unos buenos datos que tengan que tienen que tener presente hay otro, por ejemplo, que ahora se me acaba de abordar es que el trato cuál es el trato con los jefes la diferencia, por ejemplo, en Chile en donde el jefe tiene un estatus superior aquí en Suecia los jefes tienen el mismo estatus que los trabajadores entonces, por ejemplo, uno a los jefes no le dice jefe tú le dices el nombre no es el apellido tiene que ser el nombre porque él tiene un nombre y así se llama no, él no se llama jefe él se llama, qué sé yo Svenz eso es lo que se usa aquí en Suecia también se dan las clases o sea, en la escuela también uno no dice profesor el nombre del profesor es importante así que aquí se trata a la gente de igual de tú a tú a los ancianos también se les trata de tú como les digo, la cuestión aquí en Suecia es que es igual para todos o sea, la edad que tenga entonces no hay un signo de respeto a menos que sea, qué sé yo el primer ministro puede decirle ya es un como se llama, un título mayor pero aún así a los políticos en general bueno, a menos que sea qué sé yo, el rey o el primer ministro el resto de todos son tú si ya saben ya que son muy igualitarios en eso en el trato no es este, no es mi jefe este no es, qué sé yo mi profesor ellos tienen nombre y aquí se trata por los nombres independiente de la edad que tengan entonces ya saben esos son los consejos que tengo cosas, datos curiosos para que, nada conozcan un poco más de la cultura que ya estos son datos más específicos de cómo se comportan los suecos a veces o cómo funciona la sociedad en sí así que nada pues ese sería el video de hoy espero que les haya gustado les sirve de algo para que tengan más conocimiento de cómo funciona la cultura y nos vemos en otro video chao jack it up chau chau Gracias por ver el video.